La diferencia del juzgamiento entre un caballo de paso fino y un caballo de paso higüeya, como yo lo veo, son caballos que tienen que realizar un recorrido similar, sin embargo son caballos fenotípicamente diferentes, con dimensiones diferentes. Entonces, el caballo de paso higüeya no tiene la misma habilidad que el caballo de paso fino para realizar esos mismos ejercicios. Que resulta al no tener la habilidad, entonces muchos caballos se juntan y son muy parecidos. Entonces, algunos fallen en esto, otros fallen en esto, o sea, y entonces ahí tomar una diferencia es un poco complejo. Porque son como muy similares, fallando en lo mismo, que es la deficiencia quizás del circuito que tienen, del recorrido. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el tema de la percepción. El caballo de paso higüeya no es un caballo que entre uno y otro, la belleza, el fenotipo de uno y el fenotipo del otro, muy diferente. Pero entonces, la locomoción también. Y el público relaciona más el caballo con mayor arrogancia, el caballo con mejor fenotipo, a la calidad. Porque el público no está tan relacionado a lo que son los movimientos. Es un error realmente. Y realmente te digo que es un error porque es un tema de percepción. Los reglamentos no hablan de eso, no especifican eso. O sea, los reglamentos aplican ciertamente y están detallados. Tienen su porcentaje para el fenotipo, que lo hay. Y tienen su porcentaje para el tema de movimiento, arreglo y esas cosas. Pero la percepción del público... A nivel de recorrido como tal, que fue por donde tú iniciaste, y vamos quizás a enfocarnos en eso un poco. A nivel de recorrido como tal, yo te diría que la tabla que suelen ponerse en las competencias de higüeyano suelen ser, creo que, dos metros. Me parece que dos metros o tres metros más largas. O sea, las postes del ocho suelen estar un metro más. Precisamente por lo que tú decías en principio, son caballos de morfología diferentes. Caballos que no es lo mismo que te haga un ocho, un caballo higüeyano, que te lo haga un caballo paso fino en el mismo espacio. O sea, se desluce mucho un caballo higüeyano haciendo un ocho en el espacio que tiene que hacerlo un caballo de paso fino. No es por un tema de arreglo, ni es por un tema de habilidad, es por un tema de morfología como tal. No es lo mismo un giro que te haga un camión, a un giro que te haga un carrito. Y escúcheme en la comparación. Pero es para que se entienda. Entonces, quizás lo que la gente ve de afuera no es lo mismo que nosotros a veces como jueces vemos dentro de la pista. Y es algo importante que la gente sepa, que conozca el reglamento, que sepa cuáles son los aspectos que toman en cuenta los jueces a la hora de juzgar un caballo. Tanto en bellas formas como en funcional. Y esto aplica más para el caballo de paso y guayán. Aplica para el fino también, porque en el fino existe, en el paso fino existe también lo que son las competencias de bellas formas. Claro, está con puntajes distintos. Tienen puntajes distintos, el reglamento de paso y guayán, el reglamento de paso fino. Fíjate, el caballo al que más se asemeja que tú dijiste, al de pastel, el guayán, quizás es el pleasure. Pero cuando juzgamos el pleasure, el pleasure no tiene los mismos arreglos que tiene un caballo performance o que tiene un caballo classic fino. Yo siento que en el paso y guayán todavía está muy marcado dos grupos de gustos. El caballo de mucho volumen, más no tanto movimiento, con un caballo de un poco menos de volumen, pero más móvil. Entonces, eso choca en los jugamientos, porque cuando hay un jugamiento, vamos a decir que los hinchas se dividen una vez. Entonces, esas son de las pequeñas complicaciones. Mira, esto no te lo va a decir Framel, el juez. Me quito ahora mismo el traje de juez y me pongo el de criador en este momento. 100% aceptado tu comentario, 100% y te doy la razón. Y creo que es una de las metas que deben de trazarse las directivas venideras en la asociación en tratar de llegar a un estándar específico que digan esto es lo que nosotros queremos como caballo higüeyano. Este es el enfoque que nosotros debemos darle a los criadores que se orienten a la crianza de ese tipo de caballo en específico. Porque lo que acabas de decir, José Miguel, y qué bueno que lo digas tú, no que lo diga yo como higüeyano que soy, sino que lo diga alguien que le ha tocado juzgar y que le ha tocado ver esa fanaticada que le grita y le aplaude a aquel caballo versus esta fanaticada que le grita y le aplaude a este tipo de caballo. Los dos con sus razones. Los dos con sus razones. Pero entonces esas razones hay que plasmarle en un reglamento. Exacto, debe de unificarse y llegar a qué? A un estándar. A un estándar de caballo donde este tipo de fanaticada y este tipo de fanaticada o este tipo de criador y este tipo de criador cedan y llegan a un acuerdo y digan esto es lo que nosotros queremos como caballo. Eso llegará al punto de tener un estándar de caballo, de orientar a los criadores, a la crianza de un tipo específico de caballo que unifique el caballo higüeyano y que no tengamos caballos que tú saques a un caballo por ahí y alguien lo vea y tú le digas ese es higüeyano y cuando saques otro y la persona lo vea diga y este que es y tú cuando tú le digas ese es higüeyano diga pero son dos caballos distintos. O sea lo que queremos es y eso se lo doy como recomendación a las directivas venideras es que tengamos un estándar un tipo de caballo en específico que sea un único caballo que se oriente hacia la crianza de ese tipo de caballo nos hacía dos tipos de caballos distintos y que en el mismo sentido vayan también los juzgamientos de los caballos. Yo veo en el país mucho potencial, he visto varios jóvenes entusiastas, tan entusiastas o más que muchos de nosotros ya aquí el tema sería el seguimiento, el estudiar, orientarse, si a usted le gustan los caballos sea como yo dije en un principio, sea un fiegrudo de los caballos, sea lo que usted encuentre, lea, si encuentra un libro, léalo, cómprelo, si encuentra un documental, véalo, si ve algún escrito en Facebook o en cualquier red social, léalo, si ve cualquier red social que vaya orientada al hablar de historia, de cronología como hablamos en principio, hablar de cualquier tema relacionado con los caballos, pues sí, dala, que de ahí usted aprende algo. Cualquier día se sube cualquier pozo, si usted aprende algo acerca del caballo y pues es mi consejo a cualquiera de los jóvenes que deseen y que estén dispuestos a seguir el mismo camino que hemos recorrido ya nosotros. Me siento más que nada orgulloso de haber sido quizás el primer juez higüeyano como tal, certificado por la Confederación Mundial de Caballos de Paso y más que sentirme orgulloso yo diría que es un reto el que tengo sobre mis hombros de formar a muchos jóvenes que yo sé que tienen el talento y que tienen la capacidad para llegar a ser lo mismo que quizás hoy en día nosotros somos. Es un reto y lo digo porque es una de mis principales metas, la formación de jóvenes y la capacitación de jóvenes que si mañana por X o Y razón yo no estoy, me toca partir de este mundo por ley de vida, un día me tocará, pues yo me lleve la satisfacción de decir quedaron en Higüey X cantidad de jóvenes que pueden ocupar cualquier posición técnica, X cantidad de jóvenes que pueden usar caballos higüeyanos y no solo caballos higüeyanos, X cantidad de jóvenes que pueden salir al mundo y demostrar que en Higüey, que en República Dominicana hay jóvenes con la capacidad de juzgar caballos de paso, llámese la raza que sea, en cualquier parte del mundo. Miren, muy interesante lo que tú dices y entiendo que la disposición, la actitud ha sido el común de los cuatro jueces secretarios de la Escuela Soylo Hernández. Es bonito, pero hay que tener la disposición del sacrificio. Como yo digo, es para el que le gusta. Nosotros se ve muy bonito, como dijo José Miguel, el tú llegar a una pista, el que te vean, quizás el respeto que mucha gente te tenga, como juez. Pero nadie sabe las horas de sacrificio que hay detrás de eso, las horas de esfuerzo que uno tuvo primero que pasar. Muchas veces, tu caso, por ejemplo, hace unos días que estuviste en Puerto Rico, aprendiéndote un reglamento distinto al que tú te sabes de memoria o al que quizás uno se sabe. Uno quizás se sabe de memoria el de Confepaso. En mi caso, yo me sé de memoria el de Higüeyano y el de Confepaso también. Pero tú tuviste que aprenderte el de Aducata. ¿Por qué? Porque tú nunca habías juzgado con el reglamento de Aducata. Entonces, es un tanto cuesta arriba el tú tener que quizás lo habías leído, pero no te lo sabías de memoria. Cuando tú vas allí, que pisas una pista, ya tú tienes que saberte de memoria, del reglamento, de esa competencia que tú estás juzgando. Es una realidad. Y otra cosa que le digo a los jóvenes es que hay varios caminos. No siempre el camino es llegando siendo juez. Usted puede llegar siendo veterinario de propista, siendo director de concurso, siendo locutor, ayudando. Yo siento que el que le gusta es bueno que se congregue, que se agremie, que sea parte de una plancha, que sea parte de una directiva, que trabaje en lo que es la construcción de lo que es la competencia del caballo y lo que es la competencia del caballo. El desarrollo del caballo como tal, ya sea la disciplina que le guste, ya sea el paso higüeyano, ya sea los caballos de paso fino, ya sea otro tipo de competencia. Pero lo que sí es que no hay resultado bonito sin esfuerzo. Todos tenemos que esforzarlo. Todos tenemos que pasar la mil y una y todo lo bueno amerita sacrificio. Gracias, Dani, darte las gracias por la invitación. Darte expresar que nuestro interés no es que solamente esto quede aquí en nosotros cuatro, en que quizás José Miguel, Mirta, Gallo, Framel, sean hoy jueces de certificado por la Confederación Mundial de Caballos de Paso Contra Paso. Y es una realidad que tenemos cuatro promesas en la República Dominicana. Sino que quiero también exhortarles a esos jóvenes de la República Dominicana que tengan el interés de prepararse. Pues primero que estudien, segundo que tengan la disposición y cuando aparezca la oportunidad que quizás tuvimos nosotros, pues que no tengan miedo. Quiero que se acerquen y que crean en sus capacidades. Quiero darles las gracias también a esas personas que creyeron en nosotros, a nuestros maestros, a los que mencionó José ahorita, a los que yo mencioné. Que tuvieron la fe puesta en el talento de cada uno de nosotros para que hoy en día pudiéramos, pues, ser considerados jueces de caballos de paso al igual que ellos. Jueces al mismo nivel que ellos y que hoy en día, pues, hayan talentos dominicanos buscando caballos de paso. Respetados colegas y hermanos jueces dominicanos, después de realizar con éxito el diplomado, les deseo triunfos en su carrera que inicia hoy en día. Dos recomendaciones para toda su vida profesional como jueces. La primera, ustedes se pueden equivocar en un juzgamiento, pero háganlo de buena fe. Y la segunda, el artista en la pista es el caballo, no el juez. Entre más desapercibidos pasen ustedes en la pista, van a ser los mejores. Muchos éxitos. Feliz día. Agradezco mucho a Dani que nos haya invitado a conversar acerca de lo que es el caballo de paso, lo que es ser juez, lo que significó nosotros completar y llegar a ser certificado como juez. Así como también todas esas intríngulis que hay en ambos mundos, tanto del caballo de paso fino como el caballo de paso royal. Esas preguntas que nos hiciste. Y este tiempo que pudimos dedicar en este momento, un tiempo muy productivo. Y que yo sé que va a calar mucho y que va a ayudar mucho a lo que son los adeptos del caballo de paso. Así que te agradezco y espero pronto volver a estar contigo. Gracias.